Promover mayor presupuesto de inversiones para Saltillo y específicamente para los habitantes del 15º distrito, ofreció la candidata a diputada Azucena Ramos a los habitantes de su sector. El desarrollo de Coahuila y la paz de Coahuila están en juego. Hoy más que nunca debemos de trabajar unidos. Queremos un Coahuila con más escuelas. Queremos un Coahuila seguro. Un Coahuila en donde tengamos un gobernador como Miguel Riquelme, como un alcalde como Manolo Jiménez, con mano firme. Un alcalde comprometido a que esos cuerpos policíacos sean confiables. A que la gente esté más tranquila. ¿No se acuerdan las balaceras que había antes? ¿Recuerdan eso? Hoy ya no hay. Y yo quiero que mi familia también vive en paz. Y vamos a trabajar, vamos a trabajar para que Coahuila siga seguro. Y vamos a garantizar que exista presupuesto correspondiente desde el Congreso para que todas aquellas acciones que vayan a favor de la seguridad de Coahuila se lleven a cabo. Azucena Ramos acompañó a Manolo Jiménez Salinas, candidato a alcalde de Saltillo, durante un evento político realizado en la colonia Nueva Imagen. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.